Mira, yo no pensaba ponerme a hacer vídeos largos hasta bastante más adelante, pero con toda la que está cayendo de inteligencia artificial en septiembre, los vídeos cortos como que se me quedaban un poco cortos. MetaConnect fue la semana pasada, y después de vivir Google I.O. en persona en mayo de este año, y que fuera de las mejores experiencias profesionales que he tenido en toda mi vida, o sea, te puedes imaginar que para MetaConnect estaba bastante puesta y bastante al día de lo que estaba pasando. Y MetaConnect no me ha decepcionado en absoluto. Hubo updates de las MetaQuest 3, hicieron también actualizaciones de las MetaRaven, lo cual a nivel personal me encantó. Presentaron un nuevo modelo de lama, pero lo que más dio de qué hablar fue lo que Meta llamó Project Orion, que son unas gafas de realidad aumentada que tienen súper buena pinta. Vamos a hacer un desglose del evento y profundizar en las novedades más interesantes. El primer anuncio importante fue el de las MetaQuest 3S. En su mayor parte, las MetaQuest 3S se parecen mucho a las MetaQuest 3 que ya conocemos, pero han cambiado cositas del hardware para hacerlas más asequibles. Las MetaQuest 3 mantienen su precio de unos 500 dólares, pero estas estarán disponibles a partir de 299. Algo que me pareció muy interesante de ese anuncio es que mostraron una función de escritorio 360, que es un poco parecido a lo que Apple envisiona para sus Apple Vision Pro, con la diferencia de que cuesta 3200 dólares menos. Lo cual, pues mira, no está mal. Las de Meta estarían diseñadas para PC, mientras que las de Apple, pues evidentemente, para Apple. Este concepto de escritorio virtual en teoría me parece entretenido y puedo ver por qué lo están diseñando, pero también me cuesta imaginarme a alguien que esté llevando unas gafas, bueno, más como un casco, durante 10 horas al día, 5 días a la semana. En el evento hubo gente que pudo probarlas y jugar un juego en realidad virtual con ellas, y eso sí que tenía bastante buena pinta. Y de hecho, si algún día puedo pasearme por Hogwarts vía realidad aumentada, ahí sí me dais un toque. A nivel de noticias de IA pura y dura también vimos muchas novedades, comenzando con el modelo de Lama 3.2 que está integrado dentro de MetaEye, que por cierto, si no lo has visto nunca, es normal porque en Europa seguimos sin tenerlo por la normativa vigente. También mostraron varias capacidades multimodales de MetaEye, lo que significa que puede entender tanto texto como imágenes. Esto ya lo hemos visto en otras plataformas como ChatTPT o Gemini, pero bueno, ahora tenemos un modelo de código abierto con Lama 3.2 y está integrado en MetaEye. En una de las demos, Zuckerberg subió una foto de sí mismo y pidió a la inteligencia artificial que le cambiara los zapatos por unos patines de neón. Luego añadió rodilleras azules y un casco plateado, y la guía lo iba actualizando. Lo más parecido a esto que he probado hasta ahora es Firefly de Adobe. Y la verdad es que es bastante más manual de lo que esta demo presenta. Meta también ha lanzado una nueva función de voz en sus aplicaciones de chat que permite tener interacciones más naturales. Además, para esto ha colaborado con varias celebrities estilo John Cena, Judi Dench, Kristen Bell, quienes han dado permiso para usar sus voces en la plataforma. Otra de las nuevas funcionalidades que ha presentado Meta que personalmente me han encantado es toda la función de traducción y localización de tu contenido existente. Si eres creador de contenido y tienes todos tus vídeos, yo que sé, en español, pues de la noche a la mañana Meta te va a permitir traducir tus vídeos a otros idiomas sincronizando la voz y cambiando tu movimiento de los labios, de forma que se vea muchísimo más natural. Y pues para creadores de contenido esto significa que podemos llegar a diferentes audiencias con mínimo esfuerzo. De coco, banana y dulce de leche. Esta receta fue una de las primeras que subí a las redes. Hace poquito la volví a descubrir y le hice un par de modificaciones para que sea aún más deliciosa. With coconut, banana and dulce de leche. This recipe was one of the first ones I uploaded to social media. A little while ago I rediscovered it and made a couple of modifications to make it even more delicious. Hasta ahora, si querías hacer algo por el estilo, pues necesitabas usar otras aplicaciones, como por ejemplo Heijen. Pero era un proceso pues mucho más laborioso y mucho más manual que tenerlo directamente integrado en Meta. Hablemos ahora de las gafas Ray-Ban de Meta. Este es probablemente uno de los productos tecnológicos que más me han emocionado en los últimos tiempos. Las compré hace unos cuatro meses y no te diré que las uso cada día porque sería una mentira, pero las uso muy muy seguido. En su momento me compré este modelo, que es el modelo como más tradicional o más típico. A lo mejor hoy cambiaría de modelo. Bueno, puede ser, puede ser. Porque es que... Pero al ser letras transición me gustan mucho cómo quedan cuando son gafas de sol, básicamente. Que por cierto, nada de esto es patrocinado por Meta, ya me gustaría. Pues bueno, traen varias novedades interesantes. Una de ellas es que van a incorporar el modelo de Lama 3.2 y con ello podrás tener conversaciones más naturales con tus gafas sin necesidad de comenzar cada frase diciendo Hey Meta, sino que va a recordar una ventana más contextual, más larga. También podrás pedirles que recuerden cosas por ti, como por ejemplo, donde has aparcado o que llames a tu abuela en 10 minutos. Pero además, hay una cosa que realmente tengo muchísimas ganas de probar que es la parte de traducción instantánea. Es decir, que si yo llevo estas gafas y una persona me habla en un idioma que no conozco, las gafas lo traducirán automáticamente y me llegará pues al oído traducido. También significa que si ambas personas llevan gafas, debería ser una traducción instantánea bastante fluida. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu rodilla? ¿Has vuelto a entrenar? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu brazo de entrenamiento? Estoy haciendo bien. La brazo está haciendo bien. Me siento fuerte. Estoy rampando el entrenamiento. ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás listo para tu siguiente bata? Haciendo bien. La rodilla está. Está haciendo bien y sentirse fuerte. Estoy aumentando el entrenamiento. ¿Cómo estás? ¿Te estás preparando para tu próxima pelea? Sí, estoy listo. Y como persona que se mueve bastante por el mundo, esta es una funcionalidad que realmente me interesa mucho testear. Ah, y es posible que hayas visto esta edición especial con estas gafas transparentes donde puedes ver los componentes electrónicos internos. No me compraré otro par porque... ¿pa qué? Pero me parece un modelo muy chulo. Finalmente llegamos a Project Orion, que fue como el momento estelar de MetaConnect y puedo ver por qué. Project Orion es el nombre que le dio Meta a sus gafas de realidad aumentada. Y en mi opinión, son como la digievolución de mis metas Ray-Ban. Al final, las metas Ray-Ban son unas gafas que tienen inteligencia artificial, pero no dejan de ser unas gafas normales de toda la vida. Pero las de Project Orion sí que tendrán una pantalla donde puedes visualizar cosas. Además, los aspectos técnicos son una pasada porque están intentando doblar la luz para que proyecte sobre las gafas en cambio de simplemente tener una pantalla que es lo que tienen las otras gafas de realidad aumentada. De hecho, todavía están en desarrollo. Si no recuerdo mal, han hecho unos mil ejemplares que están solo disponibles para desarrolladores y algunas demos alrededor del mundo, pero deberían salir para consumidores sobre el 2027. O sea, yo creo que ahora el reto que tienen es simplemente hacerlas más asequibles porque cuestan un pastizal, pero el momento en el que lo consigan será un puntazo. Pues ya estaría. Y la verdad es que me gustó bastante Meta Connect y todo lo que mostraron, sobre todo a nivel de IA y realidad aumentada. Tengo muchísimas ganas que se me actualicen las Ray-Ban y ojalá pueda probar Orion en un futuro. También estoy bastante intrigada de cómo se integrará toda esta tecnología con los consumidores, pero bueno, muy emocionada por lo que está por venir. Si has llegado hasta aquí, me encantaría que me dijeras qué te ha llamado más la atención de todo esto. Y como siempre, te leo en comentarios.